¿Para usted qué ha sido la materia de pensamiento sistémico? Bueno, la materia de pensamiento sistémico nos ha abierto más la mente a no centrarnos solamente en pensar linealmente, sino desarrollar varios sistemas que nos ayudan al análisis de problemas y llegar más profundamente a las cosas. ¿Hacer este tipo de mapas, en qué te aporta? Aporta a no limitarnos en un espacio. Por ejemplo, esta actividad de colocar las hojas que están en el suelo o con un espacio tan grande, nos quita factor limitante que a veces uno a veces tiende a limitarse en la unidad que uno tiene la carta y mejor ya con un espacio tan grande uno ya puede abrirse y ve que cada vez salen más cosas. Uno con un espacio más grande salen más cosas. Si tuviéramos un papel más grande, sacaremos más cosas aún porque lo vemos muy vacío. Empezamos a ir llenando y empezamos a ir pensando bien en las cosas y a ir colocando los problemas. Muchas gracias.